Carlos, le saluda a Raimundo Cruz, 50 ciudades del país. Me imagino que muchos visitantes que estarán llegando en los próximos días a Iztapalapa. Cuéntenos el operativo, cuántos elementos de seguridad van a participar, cuánta gente están esperando para el famoso Viacrucis que se celebra año con año en Iztapalapa. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Raimundo. Gracias, gracias por la entrevista. Sí, mira, para el operativo que vamos a realizar en conjunto, evidentemente en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y otras dependencias de gobierno, bueno, pues tenemos un aproximado de 10.000 policías entre la policía delegacional, agrupamientos, policía femenil, policía de tránsito, en fin. Todas las corporaciones a fin de garantizar la visita de todos los que gusten ir ahí a ver. ¿Qué afluencia están esperando, Carlos? ¿Cuántas personas están esperando? ¿Cuántos millones de personas? Un aproximado de 2 millones de personas, un poco más, año con año va aumentando. Y bueno, ustedes cada vez esperamos arriba de los 2 millones de personas. Las condiciones de seguridad, parece que en los otros años no ha habido problema. ¿Quieren seguir ustedes con el saldo blanco? Es correcto, tenemos que quedar con saldo blanco y que la gente se vaya contenta y sin ningún problema, garantizando la seguridad de los visitantes. Ahora, me imagino que yo decía al principio de este espacio, con los famosos perros que se dieron a conocer del Cerro de la Estrella, al principio de año me imagino que mucha más gente pues ahora sí que ubica este lugar tan histórico, tan especial, sobre todo en esta temporada. El operativo empieza a partir de cuándo y cuándo termina. El operativo empezó a partir del día sábado por parte de la delegación y la coordinación de seguridad pública y en general para todos los eventos del DF, la Secretaría de la República empezó a partir del viernes con un aproximado de 18 mil policías. En la parte de Ixtapalapa lo estamos coordinando desde lo que es el sábado hasta el próximo sábado santo. El sábado santo es cuando se va a terminar el operativo. Y otra cuestión importante, me imagino que hay algún número, algún lugar donde puedan recurrir las personas porque hoy participan todas las corporaciones policiacas, protección civil para garantizar precisamente que la ciudadanía esté en las condiciones más aptas para este magnoevento. Dos millones de personas en un lugar tan pequeño es algo de titanes, Carlos. Es correcto. Bueno, no significa que precisamente estén las dos millones de personas en el momento, sino es empezando desde lo que es desde el domingo, desde el día de ayer, el sábado santo, bueno, toda esa numeralia se va sumando y bueno, los días fuertes, pues sí, es donde tenemos yo creo un 60%, 70% de la cantidad de personas. Que los días fuertes son jueves y viernes. Es correcto. Jueves santo, viernes santo son los días más fuertes y donde se aglomera la mayor parte de visitantes. ¿Hay algún número, algún teléfono, alguna página, algo para quien quiera ir, quien quiera tener, pues no solamente información, sino cuando quiera recurrir a alguna cuestión de auxilio? Sí, claro. Tenemos la parte del mismo comité de Semana Santa, tiene su propia página, la delegación, delegación Iztapalapa y asimismo lo que es Locatel y los servicios de emergencia, los teléfonos de emergencia, que son los mismos que estaríamos contemplando para cualquier situación de emergencia. Independientemente de eso, en el lugar vamos a tener diversos puestos de hidratación, carpas de servicios médicos y en el transcurso de la ruta va a haber médicos que van a ir acompañando para cualquier situación de eventualidad, bueno, pues puedan estar apoyando en el momento. Sí, porque la verdad de esa representación que hacen esos actores, con las condiciones, la atención, tantos cientos de miles de personas y además la representación, el estrés, la carga de trabajo, el calor, pues sí, la verdad es que tienen que ser verdaderos atletas, tanto hombres como mujeres, para aguantar sin chistear este tipo de eventos, pero como bien dice Carlos Candelaria López, coordinador general de seguridad pública de la dirección Iztapalapa, tiene todo preparado para que ante cualquier eventualidad estén ustedes para socorrer y auxiliar. Es correcto, así es. Y bueno, más que nada, aparte de cuidar como tanto a los actores, a los mismos nazarenos, pues es cuidar a todos, los mismos visitantes que van al lugar, pues tienes que darle atención a cada uno en su momento y cada uno en su propio espacio. Por eso hay que garantizar todo lo que es el conjunto de visitantes en el lugar. Le pregunto para despedirnos, Carlos Candelario, ¿es la primera ocasión que participa usted o qué ocasiones en este evento? La segunda ocasión que hacemos el operativo, hace tres años igual me tocó participar organizando el operativo de Semana Santa y bueno, pues esta vez estamos nuevamente aquí. Y ya con la experiencia de aquella primer del noviciado, ojalá que todo salga muy bien, Carlos, la mejor de las suertes y que sea un éxito. Claro, gracias, gracias por todo. Gracias, ya escuchó usted, hay garantía de que las cosas van a caminar bien, así que si quiere esta palapa, vaya.